Hola, soy Herminia. Continuamos con el módulo 2, con la lección 4, funciones del juzgado de guardia. Cuando estamos en el juzgado de guardia, lo que hacemos es que tomamos declaración a todas las víctimas que interponen denuncia cuando estás en la guardia. Entonces, cuando una mujer viene a formular una denuncia de violencia de género, después de tomarle declaración, tenemos que acordar si se le concede o no una orden de protección. Hay mujeres que denuncian unos hechos y ellas mismas te la piden. En otros casos, denuncian los hechos, ellas no te piden la orden de protección, pero el juez puede acordar esa orden de protección, como veremos en el siguiente módulo de oficio. Es importante que tras tomarle declaración, si apreciamos el riesgo, cuando una mujer sale del juzgado, después de prestar declaración, ya salga con una orden y salga con una protección. A la vez que tomamos declaración a la víctima, a continuación, tomamos declaración a los detenidos. Cuando le tomas declaración a los detenidos, debes resolver sobre su situación personal, debes decidir si esa persona queda en libertad provisional o acuerdas la prisión provisional. Depende de la gravedad de los delitos, de la reincidencia, acordaremos una medida o acordaremos otra. Si es una persona que es la primera vez, que es la primera denuncia que tiene por violencia de género y los hechos no son de una gran entidad, pues lógicamente acuerdas la libertad provisional. La prisión provisional suele, la mayor parte de las veces, se acuerda con los quebrantamientos. Cuando una persona, ante una situación de violencia y como medida, tú le has puesto una orden de protección, pero tú te das cuenta que esa medida la está incumpliendo en varias ocasiones, pues entonces es cuando tú ya acuerdas la prisión provisional, porque te das cuenta que la medida de protección a la víctima que la habías puesto ha resultado insuficiente y el riesgo para su vida sigue siendo permanente. Entonces acuerdas la prisión provisional. A la vez, cuando estamos en la guardia, en ocasiones celebramos los juicios rápidos. Los juicios rápidos, para que yo pueda celebrar un juicio rápido, yo que soy un órgano de instrucción pueda celebrar este juicio rápido, es necesario que se den unos requisitos. Y es que el delito que yo esté investigando, ese delito de violencia de género que yo voy a instruir, tenga una pena que no sea superior a los cinco años. Por ejemplo, si una mujer denuncia que su marido la ha agredido sexualmente, por mucho que la policía me haya podido incoar un atestado como juicio rápido, yo no lo voy a poder celebrar como juicio rápido. ¿Por qué? Porque el delito que me está denunciando es una agresión sexual que tiene una pena superior a cinco años. Por tanto, tiene que ser delitos cuya pena no sea superior a cinco años. Se inician los juicios rápidos, siempre se inician por un atestado. Es decir, es la policía la que ante una denuncia, bien de la propia víctima o bien de un tercero, como considera que es una instrucción sencilla, decide presentarme a la víctima, citarme a la víctima, detienen a esa persona y me presentan al presunto maltratador o bien como investigado o bien me lo traen como detenido y si hay algún testigo presencial, también lo citan para esa misma hora. Entonces, al estar todos citados a esa misma hora, yo puedo celebrar el juicio rápido. Uno de los requisitos más importantes para que yo pueda celebrar un juicio rápido, yo que soy un órgano de instrucción, yo que estoy en una guardia, es que sea una instrucción muy sencilla. Es decir, si una mujer va a comisaría y denuncia que su marido la está maltratando psicológicamente, lógicamente la policía no va a instruir un juicio rápido. Lo que va a hacer es tomarle declaración a ella y bien si lo consideran, a él lo detendrán o bien lo citarán en el juzgado de guardia como investigado. Pero no va a hacer un juicio rápido, ¿por qué? Pues porque un maltrato psicológico es uno de los delitos que podemos considerar que son más complicados en cuanto a la instrucción y siempre requieren pruebas psicológicas, informes de la unidad de valoración que pueden tardar días, semanas o incluso algún mes en elaborar estos informes. Entonces, no es una instrucción sencilla, no se puede celebrar un juicio rápido. Tampoco, por ejemplo, si una mujer va a comisaría y dice, mi marido me pegó anoche y me pegó un puñetazo y llevo una lesión, pero durante estos cinco años que estamos casados me ha pegado en otras ocasiones, lógicamente la policía tampoco va a presentarme un juicio rápido. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer una instrucción, el juez tiene que investigar cada una de las agresiones que la mujer ha denunciado. Las investigaciones llevan consigo declaraciones de testigos, exploraciones de los hijos. Entonces, es una investigación bastante compleja, por tanto, no se podrá incoar un juicio rápido. Los juicios rápidos tienen una ventaja en los juzgados de violencia y unos inconvenientes. ¿Cuál es la ventaja? Que una mujer que es víctima de violencia va al juzgado o va a comisaría, denuncia, y al día siguiente puede tener ya dictada una sentencia. Y entonces, a veces, un procedimiento largo lo que hace es que crea, pues la victimiza más, es decir, hay mujeres que a lo mejor si el procedimiento judicial dura varios meses, pues a lo mejor al principio sí que querían denunciar, pero luego a lo largo del procedimiento acuden al juzgado y entonces comparecen en el juzgado y dicen que desisten de su acusación particular y que quieren que se archive el procedimiento. Entonces, por eso, a veces, las instrucciones deben ser en cualquier delito rápida, pero yo creo que en un delito de violencia de género es más conveniente que en cualquier otro, o más necesario que en cualquier otro delito. En el supuesto de que sea un hecho concreto el que denuncie la mujer y la policía o la comisaría vean que es una instrucción sencilla e incoen un juicio rápido, pueden darse distintas posibilidades. Al incoarse un juicio rápido puede ser que el investigado o bien el detenido, depende en qué condición lo haya citado la policía, pues que entonces que reconozca los hechos y que diga, pues sí que es cierto que yo ayer a mi mujer la amenacé o sí que es cierto que yo ayer a mi mujer le pegué un puñetazo y le produjo esa lesión. Entonces, si reconoce los hechos, entonces el juez dicta una sentencia de conformidad y en esa sentencia de conformidad le rebaja un tercio la pena a la que había pedido el Ministerio Fiscal. Si la pena, imaginémonos que voy a dictar una sentencia de conformidad y es una pena la que voy a acordar, que es una pena privativa, el juez de violencia sobre la mujer también yo me tengo que pronunciar si esa pena que es privativa, que es menos de dos años, si la suspendo o no suspendo el cumplimiento de la pena. Si yo acuerdo la suspensión porque es menos de tres años, entonces yo acuerdo una suspensión y a él, como si dijésemos, esta suspensión tiene que cumplir en unos requisitos de no delinquir durante un plazo, así como someterse a una serie de terapias. Puede darse el caso de que el investigado, el detenido, diga que no son ciertos los hechos, que no reconozca los hechos. En el caso de que no reconozcan los hechos, se pueden dar una serie de supuestos. Puede ser que el Ministerio Fiscal, aunque él no reconozca los hechos, considere que tiene pruebas suficientes con las que se ha practicado en el juzgado de guardia, es decir, con la declaración de la víctima, con la negación de los hechos de él, pero con la declaración de un testigo, considera que hay pruebas suficientes para considerar que ya ha acabado la instrucción. Entonces, en este caso, si el Ministerio Fiscal considera que hay pruebas suficientes, remitimos directamente al juzgado de lo penal para que se enjuicie ese procedimiento. Hay ocasiones que, a lo mejor, han incubado a la comisaría un juicio rápido, pero estamos en el juzgado de guardia, tomamos declaración a la víctima, vemos que los hechos son muy complicados, que la señora, aunque había denunciado un hecho concreto, lo ocurrido, por ejemplo, ayer, empieza, cuando está delante del juez, a contar otros hechos anteriores, entonces vemos que eso no se puede llevar como un juicio rápido. Entonces, lo que hacemos es convertirlo a diligencias previas. ¿Para qué? Para entonces empezar a investigar. Cuando ya terminamos la guardia, nos dedicamos a investigar esos posibles hechos que la señora en la guardia nos ha denunciado. Otro supuesto que puede darse es que, a pesar de que la policía incó a un juicio rápido por delito, cuando la señora está delante del juez, empieza a narrar sus hechos, nosotros consideramos que eso son vejaciones, insultos o injurias leves, es decir, son delitos leves. Entonces, lo que hacemos es que convertimos, transformamos ese juicio rápido e incóamos un juicio por delitos leves. Y en otras ocasiones, pues a lo mejor, que suele suceder a veces con frecuencia, es que cuando nos incó en el juicio rápido y viene la señora al juzgado, pues la señora viene al juzgado y nos dice que se acoge a su derecho a no declarar. Entonces, si no hay prueba testifical y ella se ha acogido a su derecho a no declarar, pues entonces al juez no le cabe otra cosa que acordar un sobreseguimiento provisional. Si el juez, sin tener pruebas, sin tener porque la víctima no declara y no hay prueba testifical, dijera, bueno, pero como yo creo que esto sí que se ha producido, voy a mandarlo al juzgado a lo penal. El problema que surgiría es que en el juzgado a lo penal, cuando llegue ese procedimiento, sería una sentencia absolutoria, porque no hay ningún tipo de prueba. Entonces, muchas veces nos interesa mucho más sobreseerlo y dejarle a la mujer la posibilidad de que vuelva posteriormente, al cabo de un tiempo, pues que recapacite y venga al juzgado y declare que mandarlo al juzgado a lo penal, porque si en el juzgado a lo penal dictan una sentencia absolutoria, si luego la señora se arrepiente y quiere declarar, eso es cosa juzgada, ya no cabe, ya no cabe por esos hechos poder celebrar juicio, mientras que si nosotros nos quedamos el procedimiento en un sobreseguimiento provisional, pues si la señora declara, pues podrá iniciarse un nuevo juicio y podrá tener una sentencia condenatoria en su día. Damos por terminada la lección 4 del módulo 2. Espero que haya sido de su interés. ¡Gracias!